Vamos con las informaciones hasta Argentina, allí 57 bolivianos recibieron certificación en rubros como agricultura, manufactura y radiofónico. Ahora el Estado boliviano buscará certificar a otros bolivianos en otros países. Hablamos alrededor de 313 personas. El miércoles en Argentina se entregaron certificados de competencia a bolivianos que radican en ese país, lo que permite reconocer la mano de obra de los bolivianos en el exterior, ya que fueron certificados en los obros de agricultura y manufactura, entre otros rubros. Tenemos trabajo muchísimo este año, hay unas metas muy grandes que cumplir, algo bien importante es que también ahora este año ya se están empezando todas las actividades de coordinación y para desarrollar un proceso de evaluación también a nuestros compatriotas que están en Argentina. Eso va a ser algo bien importante porque sí tenemos mucha gente que está fuera del país, que se ha ido a desarrollar un trabajo, ha desarrollado también una gran experiencia y es bueno que ellos estando en otro país tengan un apoyo del Ministerio de Educación para que mejoren sus condiciones laborales. Se entregaron certificados a 57 bolivianos y ahora se busca además llevar adelante esta misma certificación de bolivianos que radican, por ejemplo, en Brasil, tomando en cuenta que el Ministerio de Educación informó que en otros países se capacitan a alrededor de 313 personas. Bueno, va a depender mucho también de las posibilidades que tengamos en esta gestión, la idea es seguir avanzando en otros países, en otro país vecino y que está cercano, podríamos decir que es Brasil, donde tenemos una gran población también que se dedica al tema de la confección y también iremos avanzando de a poco, pero este año estamos empezando con la Argentina porque ha habido ya los contactos y ha habido también las... El Ministerio de Educación posibilita a los productores y trabajadores de diferentes rubros mejorar sus condiciones laborales de vida y generar emprendimientos propios.